Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo de Sencico Arequipa, nos encontramos en Acarí y hemos venido a esta localidad para armar los módulos temporales de vivienda. Para poder instalar los módulos de vivienda temporal, tenemos que habilitar el terreno. Para habilitar el terreno, tenemos que limpiar y nivelar el piso. Ahora colocamos las estacas. Una vez ya listas las estacas, colocamos el cordel para poder así comenzar la nivelación. Ahora estamos nivelando con una manguera de nivel. Una vez ya nivelado el terreno, lo que hacemos es colocar las fundaciones. La fundación tiene que estar al ras del cordel y nivelado. Este proceso se repite en todo el área del terreno donde se va a colocar la plataforma. Ahora colocamos los perfiles PL. Ahora con la ayuda de nuestros compañeros, lo que hacemos es colocar el primer chasis. Ahora que hemos terminado de colocar la plataforma, lo que hacemos es colocar los paneles. Las ventanas y las puertas también son paneles que se colocan con mucho cuidado. El techo consta de siete paneles, los cuales debemos instalar con mucho cuidado. Luego colocamos las canaletas que protegen el techo. y permiten el fluido del agua cada vez que haya lluvia. Una vez ya terminado el módulo, hacemos de inmediato la instalación eléctrica. De esta manera hemos terminado ya el módulo de vivienda temporal. Ahora junto con la señora Inés vamos a visitar esta vivienda. ¡Suscríbete al canal! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.